Es un gran acontecimiento que estamos meses preparando y que bueno, y que ya falta muy poquito, estamos en la recta final. En la fecha, reinterame cuál es, por favor. Sí, 10 y 11 de junio, o sea, no este fin de semana, el otro, el siguiente, así que estamos ultimando detalles. ¿Y cuáles son las actividades o el cronograma de acontecimientos sucesivos que terminan el domingo 11? Sí, exactamente, porque ya comenzamos el martes, el próximo martes, 6 de junio, a las 20.30, una tradicional charla que realiza Augusto Yuli, el historiador muy reconocido, hijo del recordado Emilio Yuli, el gran historiador de San Jerónimo Norte, donde va a realizar una charla, en este caso, música suiza, sus instrumentos y sus ritmos, se llama así la charla, algo que bueno, caracteriza mucho a San Jerónimo Norte, como es la música y la música suiza. Y para el cierre de esta charla va a estar presentándose el coro polifónico municipal, todo esto va a ser en la Asociación Suiza Albetia. Bien. Luego, el jueves 8, vamos a tener el tradicional, el 20.30, tradicional concurso de IAS, este juego de naipes, en la Cava Valesana, también allí en la Asociación Suiza Albetia, que bueno, que se sigue jugando, los valesanos están siempre muy acostumbrados a participar de este juego, de este concurso, y viene gente de Rafaela, de Esperanza, de distintos lugares para participar, y mantener vivo este juego que, te digo, yo lo conocí un poco más de cerca el año pasado, y ya no me acuerdo más cómo se juega. ¿Qué se juega? ¿Con cartas, con las cartas del póker? Exactamente, sí. Y no, 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 es muy difícil, hay que hacer muchas cuentas matemáticas, si bien ando bastante bien para matemáticas, pero es complicado, y bueno, está bueno por ahí que la gente se siga enganchando, hay mucha gente joven también que se engancha con este juego, y que, bueno, está bueno porque se mantiene vivo, ¿no? Seguro, seguro. Termina esto y después... El viernes 9, una charla valesana, un poco manteniendo, otra de las cosas que queremos mantener vivo, y también ir pasando de generación en generación, es el dialecto valesano, por eso se va a realizar esta charla valesana, donde vamos a tener la honorable presencia del embajador Hans Ruedi-Vortis, el embajador suizo en Argentina, que bueno, ya se instala, ya está, ya va a estar toda la semana recorriendo, creo que va a estar por Rafaela y por otras localidades y ciudades, y bueno, el viernes se instala aquí en San Jerónimo, y lo vamos a tener para todos los festejos, ¿no? Y que bueno, dijo, yo quiero jugar el día, dijo el embajador, así que vamos a realizar la entrega de premios, esa noche, y los ganadores, uno de los premios va a ser precisamente jugar con el embajador. Ah, mirá que bien, buenísimo. Sí, va a estar muy lindo. Muy bien, ¿y el sábado? El sábado a las diez y media de la mañana, la ya tradicional caravana musical, con los auténticos del ritmo, van a estar tocando, vamos a estar recorriendo las calles de San Jerónimo, con paradas claves, como la Casa Sagrada Familia, que es el hogar de ancianos, vamos a estar también en el Museo Lorenzo Boderman, que se encuentran distintos puntos estratégicos de San Jerónimo para llevarle un poco de alegría y para que toda nuestra ciudad ya vaya sintiendo lo que son estos festejos. Bien. Sí. Perdón, Fabián, Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo va? ¿Qué tal? Comentabas ahí que, bueno, que gente de localidades vecinas suelen concurrir a esta fiesta. ¿Viene también gente de otros lugares del país? ¿Hay como provincias o ciudades que tienen colectividad o que tienen gran cantidad de descendientes suizos en su lugar que suelen concurrir? Sí, sí, claro que sí. Lo que yo estoy sintiendo ahora en estos momentos es que hay una gran renovación en la gente, renovación, digamos, porque la gente va creciendo, se pone grande, va pasando esta tradición suiza a los demás, y, bueno, estamos teniendo nuevos contactos y nueva gente también que se va sumando a esta fiesta. Tenemos, obvio, Rosario, Buenos Aires, acá la zona toda, San Carlos, hoy nos confirmaron, Humboldt, Esperanza, Frank, tenemos también Entre Ríos, hay mucha gente valesana también en la provincia de Entre Ríos, y lo que este año no vamos a poder tener, lamentablemente, es los que siempre nos visitan, que es la gente de Uruguay, que no va a poder venir por distintas razones, pero nos hicieron saber su tristeza por no poder venir, y que van a estar seguros, sí o sí, nos dijeron, el próximo año, ¿no es cierto? Claro. Pero, bueno, es gente de todo el país, viene gente de Misiones, gente de Bariloche, nos visita también, y, bueno, por ahí particulares, ya no hablando de asociaciones suizas, que también, de todo el país, viene y nos visita, ya han reservado hoteles, no solamente en San Jerónimo, sino que en la zona, está todo bastante completo, porque es mucha la gente que se acerca, ¿no?, para estar...